Voy a comprar las cositas para mi desayuno y yo a trabajar Siempre lo hacíamos, pero como usted siempre me hacía problemas Yo siempre le hacía problemas, venga siénteme por aquí mejor Aquí tenemos un recinto, no vamos a ver temprana Está bien aquí, no nos lastimos ¿Y cómo va este, Yamileto o Albertilla? Yo casi me la siento de encima otro Bien, en alto más o menos, es que la verdad sí me gusta Pero hoy tengo que guardar una cierta distancia Tienen que guardar una cierta distancia por la niña ¿Usted qué quisiera? ¿Que fuera niña un varón? Es que yo solo niña, ¿qué niña y qué niña? Yo niña ¿Niña? Pero si el varón siempre la va a querer Así siempre la va a querer Siempre lo va a querer Lo voy a pedir Sí La verdad todavía no me lo puedo creer Me imagino ¿Por qué? Porque tal vez yo por rato me imagino que no merezco ser papá Por todo lo que le dice pasar a usted ¿Ya usted lo dice? No, pues sí, pero no piense porque soy malo No sé, pero cuando le dan esa noticia a uno se pone Sabe que no es nada fácil lo que vamos a enfrentar Usted y yo lo sabemos que tenemos que trabajar Si teníamos ¿Tiene que trabajar usted? Que no creo que yo es para entrar y lo ponga a trabajar a mí también No, no se preocupe a usted le voy a conseguir una empleada Ni que estuviera pisto yo No, pero no, no le voy a poner una empleada Pero si yo voy a... Y la verdad ya se le echa de ver Sí, en serio Mi hija ya se le echa de ver No le pegue pa' No, hombre, yo oscariciándole usted ¡Qué bonito oscaricia! No, sí, no Ella tiene la naricita Tengo derecho a no acariciar ¿No? ¿Sabes que usted le va a andar más guapa? Ya se le ve... Ya le veo en el rostro a la... La alegría de su mamá Sí, claro Sí No hay nada Ojalá que se parezca a vos Porque sea cierto que esté chulo Y si sale el papá pues también más bonito No es la gran cosa, va Sí, no es mucho, pero no No, va a ser más bonito que usted y sale el varón Sí, porque igual se va a parecer a usted No, pero en el parentesco Si sale a mí también va a ser chulo Si sale a usted pues va a ser más bonita todavía Sí Ya me imagino a la niña Nunca, ni nunca voy a dejar de agradecerte a vos Y a Dios también, ¿verdad? Por el milagro de poder traer un hijo al mundo Sí, ni yo me lo creo aún, pero... Igual Yo ya lo siento, no sé El corazón le late al mismo Le ladra, yo voy a decir Es que late a él Le ladra acá Sí, hombre, así Deja el hombre ahí Que lo está apriestando No, si a él no anda más apriestado Usted usted tiene que ponerse camisas más flojas Sí No, pues ya no necesitamos No tenemos la mañana Me encanta cuando te pierdas ¿Por qué? Usted es tú el que está molestando No, ya no te haces picar Me encanta cuando te pierdas así No, pero pica No, pero pica No, en ese sentido Tengo ojos de picaras Sí, está bien ¿Qué pasó? Está bien, está bien Sí, está bien No se te ha antojado nada Ahorita no se te va antojado porque ¿Qué? ¿Para qué le vas a ir antojado? No, dígame, dígame Lo que quiera yo se lo pongo Sabe que estoy parante Seguro Sí, seguro Sí, seguro No, eso no ¿Qué tiene? ¿Por qué me dice eso? No, me dices Yo ni siquiera he dicho nada Ah, porque ya sé lo que estabas pensando ¿En qué? No, no se lo puedo decir tampoco Porque no soy adivino Y entonces, ¿cómo me dice que sabe lo que estoy pensando? Es que sí lo sé, pero no puedo decirlo Al menos que usted lo diga primero No, dice que sí, quisiera que me pusieran los ayuntes Sorte Y mucho va a reírse, mi amor Es que las palabras son los agujeros Ah, sí, sí Me encanta cuando le da la promo No, 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 no Cacheno no me corre porque, ay, esta perro venir a desayunar al camino, pero bueno, este lo voy a engordar, pero más tarde no voy a decir que la comida que haga el patrón, a veces hace comida riquita y rara, que a mí no me gusta, ay, mira la pancita ya va llenita, ay, qué recaminada está uno por estos lugares, yo me habían dicho, mi mamá me había dicho, mira hija, pues nunca te vas a tardar mucho por esos caminos, pero yo los he llevado a requetilar, esos caminos, ay, ya voy a un poco tarde, pero señor, ojalá no haya el señor por ahí, señor, solo por ahí se queteando, y vaya a llegar aquí, no es el quete tarde, ya yo para, voy para el trabajo, ay señor, yo así le enseñé para él, pues, que también tengo que cuidar de mis champayates antes de venirme, porque tengo que dejarle su comidita, tengo que dejarle todas sus cositas a mis champayates ahí en la casa, así que me tiene que entender el patróncito, porque yo, ay, esas rifrutas están cayendo ahí, pero no son tan buenas, pero no agarró ni una, puede ser riquitibineno, yo me riquitimero, me como una rifrutadés, alguien me quiere, quizás, asustar, porque, esas están, re verdes, no, esas no son las que están, están cayendo, eso, siempre he pasado por aquí, nunca a mí me asustado, y ahorita me quieren re asustar, pero no, ay, no, 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 crean que, yo soy de las que se van a asustar, no saben que yo desde, ay, de mi repobleto, de donde vengo yo, ay, a nadie, nadie se asusta, nosotros, nosotros somos de la mira, gente está riquitibaluruda, ¿cómo se les ocurre que yo, me voy a andar asustada? ay, 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 ay ¡Aquí está! ¡Si es miedosa, madre! ¡Y vio palos, le tiraba piedritas! ¡Si es miedosa! ¡Si es miedosa! ¡Séguenla! ¡Séguenla! ¡Ahí ya se va! Dicen que en el pueblo de ella, donde ella vive, es valoruda. Pero nada, que valor tiene viejita. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Otro va todo el bien. Otro va todo el bien. ¡Ah! Esperamiento. ¿Que voy quitando dos neos bien? ¡Ay! Ya le vas conmigo. ¿A qué hora están acostumbrados a levantar? Ex-papá. Ex-papá. Ya no es de papá. Eh, le podríamos decir que me levantaba. Ya tarda. ¡No! A la hora que empiezan a venir las vacas. Como a las seis. Como a las seis. Y de ver aquí. Me levantaste y mejor porque... Y lo mejor es que esas tierras están para allá y yo ando aquí. Si, aquí no mucho viene bien. Porque si ando en las tierras a ver, porque en la vida tenemos que robar. Sí. Pero es que no. No es de él. Sí. Lo vemos de tranquila. No sabe del paisaje. Que está bien bonito. Es que viene nosotros en nuestras aventuras. Es que vamos a apurar. Me dice yo. Vamos a desaburrirlo. Porque usted no quería. No. Y que no. Y que no. Después de la rica comida que estaba rico. Los ayotillos fritos. Te das y te queso. Delicioso. Que llengan ante mi. Mierda tu papá. Ahí se lo calma. Ahí se lo calma. Que carne de... Que carne de cerdo. Si yo por eso. Que carne de... No sé qué. Si, vámoslo. No, porque estaba buena. Ahí lo que... Ahí es donde mía se va a comer frijolito. Vamos a ir a darnos una vuelta. Y... Ya. Que jodida. Que mujer... La pobre Laura ya la trae. Pobrecita la Laura. No es esta. No es esta. Fuera o no fuera. Fuera o no fuera. Fuera o no fuera. Fuera o no fuera. Laura, Laura, ¿qué andas haciendo con esta mujer? Laura, Laura, ¿tu papá la anda buscando? Déjala, déjala, déjala. No, es que usted, usted no la deja ir. Usted la agarra, la amarra y no la deja ir. ¿Qué es eso? Allá, prepara. ¿Qué? Usted la tiene secuestrada. Yo no la tengo secuestrada. Déjala, déjala, déjala. Déjala, déjala. Desueltame. Déjala. Es que usted no la suelta. Déjala, le estoy diciendo. Que me estás quieto, que me estás quieto, oiga. Sí, sí, me voy a estar quieto. Te vas a estar quieto. Sí. Vaya. ¿Qué le está diciéndome que yo la acerqué? ¿Qué? Usted la secuestró. Yo no he secuestrado a nadie. Bien, ponga el sombrero, bien. Usted la secuestró. ¿Quién? Usted la secuestró. Laura, ¡no! ¡Laura, corra! ¡Laura, corra! ¡Laura, corra! ¡Laura, corra! ¡Corra! ¡Me está ahogando! ¡Laura, corra! ¡Laura! ¡Laura, corra! ¡Laura, corra! ¡Déjeme! ¡Que yo no he secuestrado a nadie! ¡Pesito loco! No me vengo ahora puestando así. ¡Está bien, laura! No me lo hice nada. ¡Laura, corra! ¡Tranquilo! ¡Su papá la está buscando! ¡Y usted qué hace, loco! ¡No, yo no estoy loco! ¿Y usted por qué la agarra a ahorita? ¡Usted la ha secuestrado! ¡Nadie me ha secuestrado a mí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pablita, si puede! ¡Corra, Laura! ¡Laura, corra! ¡Laura, corra por su vida! ¡No se preocupe por mí, que esta chiquitín no me va a hacer nada! ¡No, yo no le voy a hacer nada! ¿Y a qué le explico la llave? ¿Y usted por qué le explico? ¡Papá, con llave no juega así! ¡Ah, por qué! ¡No, papá! ¡Es que usted la secuestre! ¡No, Laura! ¡Y no lo soltemos! ¡No! ¡Es que suélteme, pues! ¡No! ¡Porque usted ha dejado que yo la secuestre! ¡No la secuestre! ¡No, así pelear con llave es lo mismo! ¡Ah! ¡Ay, carajo! ¡Es que está llenando 500 secos! ¡Más que me enrolla en todo y todo! ¡Me ensucio! ¡No me ensucio! ¡Laura, corra! ¡No! ¡Déjela, déjela! ¡Es que usted, suéntenla! ¡Suéntela, por suéntenla! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Laura, yo voy a la silla! ¡Ya! ¡Déjela, déjela! ¡Laura! ¡Déjela! ¡No! ¡Es el sombrero que me ponen! ¡Es el que me regaló don Carlito! ¡No Carlito, ni que ocho cuartos! ¡Déjela que la viste va conmigo! ¡No! ¡No, Laura! ¡No! ¡Su papá la busca! ¡No! ¡Mi papá! ¡Ya la deje que ella va conmigo! ¡Usted aquí quede! ¡Yo ya me fui a ir a casa! ¡Qué hombrecita! ¡Es que está loca! ¡Laura! ¡No se le vaya a quedar bien en los ojos! ¡Que tiene una mirada bien fea! ¡No! ¡Pero deje la mirada fea! ¡No sé por qué! ¡Déjela, Laura, que ella va conmigo! ¡Usted déjela! ¡Usted la secuestradora! ¡Usted tiene que dejarla! ¡La! ¡Déjela de estar disinteso! ¡Ah! ¡Usted está loca! ¡Está loca! ¡Estoy aquí ando débil, pero no me refugia tanto! ¿Cómo no he tomado leche? ¡No! ¡No lo he comido! ¡Quita después que no te vamos para allá y darnos permiso! ¿Para dónde vas? ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Pues pase! ¡Pues lleve! ¡No! ¡Es que yo no he secuestrado a nadie! ¡Ella no me ha secuestrado! ¡No, Carlos! ¡Cállese! ¡No, Carlos! ¡Usted no le va a hablar a nadie! ¡Usted no le va a hablar a nadie! ¡No! Espera, espera, que lo estoy hablando! ¡Pues pues ya es! ¡Ahí no que es feo en un viaje, Carlos! Es que... todavía me ando entrando la goma, la goma, la goma de cielo! ¡Que guapeta! ¡Que guapeta, papa! ¿Quién quiere que la gana no tendrá un sopan por allá preparado? Yo ahorita, lo único que ando y tengo es una sopa! Una sopa de gallina... ¡Ay! ¡Dora sopa! ¡Dora sopa! No, no, una sopa de gallina india piensa, de gallina porque nada tanto y creo que esté gorda Como ya estoy más o menos adaptado a esto colado, yo a poco, un vacío, nada más Ustedes ya usan bolitos de marca y yo no, pues yo... Pucha chica, Carlito, usted anda bien fregado Me siento, ah, de choleña Carlito, anda de choleña chica Tenía tiempo de no tomar así, así demasiado como tomas Porque los morfos mojaron, ahí en su casa también tienen un plato de sopa Que la sea de reta, que le vean la comida a esta sala Para cuando me arruine la mañana, hombre, Juan Yo ya le había dicho que ya me había tirado Como que este jamboja Vamos, 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 caminando Ahí que va a quedar, pues Ahí que va a quedar Ay, qué, 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 loco, vámonos nosotros Tío, tranquilo, tranquilo Ay, tiene que estar Laura Laura, lo maté Lo maté, Laura Soy una asesina, vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos!